Música Faltan muy poquitas horas, podremos decir, para que comience un nuevo encuentro nacional infantil y folclore aquí en nuestra localidad, que lo hemos visto nacer hace muchos años. Yo no, pero más de 60 años tiene. Bueno, Nora Beck es la Presidenta de la Comisión Organizadora, como lo viene haciendo en los últimos años. ¿Cómo está, Nora? Buen día, Sergio. Bien, bien. ¿Cómo está todo? Faltan dos días. Hoy estamos grabando esto un día martes. El jueves comienza un nuevo encuentro, que también es el número 20, me parece, del Sertamen Prejuveni. 20 del Sertamen Prejuveni, sí, 20. Bien, contame, Nora, ¿cómo va todo? Bien, Sergio, esperando que comience, siempre ansioso. Mucha gente va a participar este año. Obviamente, ya lo habíamos hablado en otra nota, los costos y el problema económico influyó mucho en la venida de delegaciones lejanas. Así que tenemos una delegación de Chaco, que ellos ya habían confirmado hace mucho. Viene gente de Tucumán, viene gente de Santa Fe, de Buenos Aires. Así que, bueno, eso sería lo más lejano. Bien. Y recuperamos todo lo que es la provincia de Córdoba. Que el último tiempo por ahí... Que nunca, no, sí, que nunca, hace muchos años que no participan. O sea que está muy bueno que lo regional, lo cordobés, aparezca en este encuentro. Estaba hablando de acá de localidades cercanas. Muchas localidades cercanas. En forma de academias, en forma de escuelas. Vienen a escuelas y academias, sí. Bueno. Sí, por ejemplo, te cuento de San Esteban, del Carrizal, de Dianfune, de Cruz del Eje. ¿Eso a nivel competitivo, en hora? Hay gente que viene a competir y hay chicos que vienen a la misma academia, compiten y hace actuación especial. Bien. Volvamos a lo anterior, para, bueno, recalcar esto, en las provincias que vienen. Me dijiste, ¿vienen delegaciones de Chaco? Sí. ¿Buenos Aires? Buenos Aires, sí. Vienen, sí, una gente que viene a bailar, sí, también. Sí. ¿Cuál es otra, me dijiste? Tucumán. ¿Tucumán? Sí, unas chicas que vienen a cantar. Bien. O sea, no son grandes delegaciones, pero bueno, viene gente. ¿Suman? Claro que suman. Bueno. Son dos días que, a full. Son dos días a full, ¿qué? ¿Jueves, viernes o viernes y sábado? Jueves y viernes es la mayoría del evento, o sea, se hace la competencia y se hace una actuación. El sábado, aparte de las actuaciones especiales, la de entrega de premio y la elección de los mejores bailarines, el certamen. Bien, entonces dejan solamente sábado para el desfile clásico a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, el desfile. Y a partir de las 16 horas, de vuelta, comienza todo lo que es actuaciones especiales, que viene muchísima gente, vienen adultos mayores a hacer un espectáculo muy bonito. Así que, bueno, esperamos. Y aparte, la entrega de premio, que es lo más importante. Claro. Y por otra parte, ¿qué nos podemos anticipar para el día sábado por la noche? ¿Qué hay? A ver. El sábado por la noche tenemos la Gran Peña, a partir de las 21, está programada. Tenemos a Rumbos, a Yancay, la Serrana Folclórica, Nahuel Manzanelli, el Ballet Raíces de mi Tierra, la Escuela Municipal de Folclore y la actuación de Emiliano Servín. Bien, lo mejor, podríamos decir, ahí vemos la plaquita de Emiliano, ¿no? Muy bueno, el grupito. Y, bueno, Emiliano está andando muy bien, vive acá cerca, creo que en Unquillo, por aquella parte. Bueno, lindo, ¿tienen algún apoyo? ¿Cómo están? A ver, contame un poquito de todo. Este año se consiguió, por medio de la Secretaría de Cultura, un subsidio de la Nación, que lo gestiona el Secretario de Cultura, y, bueno, con eso hemos manejado bastante de los gastos que se necesitan en la organización, más lo que siempre la municipalidad aporta para este encuentro. O sea, el auspiciante, digamos, más importante es... La municipalidad. La municipalidad. Bueno, pero esto es una organización municipal. Es municipal. O sea, por ejemplo, lo más importante es municipal. Y después este apoyo nacional es muy importante también. ¿Sabés el importe, el aporte económico que viene desde la Nación? No, no sé el valor. No sé el valor, pero ese sería, ahí estamos viendo el final, el Ministerio de Cultura de la Nación. De la Nación. Bueno, y... Es que es muy importante el apoyo ya, ya de sentirse apoyado por el Ministerio de Cultura de la Nación es muy importante. Sí, claro. Es como que va perdiendo, no sé si interés o cantidad de delegaciones que participan. Finalmente se hace, pero medio como que con mucho sacrificio, ¿no? Sí, en realidad se trabaja todo el año porque no se trabaja solamente, no nos juntamos solamente para los últimos días. Se trabaja todo el año porque es muy difícil concretar esto. Hay mucho trabajo que se hace durante el año para conseguir que la gente venga. Obviamente no depende de nosotros lo que la gente de las provincias pueda manejar. O sea, este asunto de lo económico se ha complicado un montón. O sea, la gente de Tucumán, por ejemplo, se le cayó una, o sea, la avenida porque el colectivo se lo daba el gobierno y a último momento le dijeron no lo tienen. Y es difícil remontar eso. En Tucumán, entre ríos, le pasó exactamente lo mismo con los chicos ya al pie en el colectivo. Y eso ya no puede depender de nosotros. Nosotros ya de acá manejamos. Habrá que rever las cosas, la comisión. O sea, nosotros hemos puesto todo el énfasis en que esto se siga haciendo. Y bueno, siempre convocando gente que el pueblo tenga ganas de que se mantenga. ¿Y cómo la ves? ¿Vos pensás que ves gente que tiene ganas de acercarse y de ayudar a organizar? Porque esto que organizar, hay que convocar delegaciones. Y esto es lo que, perdóname, Nora, siempre lo hablamos de esto. Soy nacido, todos hemos participado de alguna u otra manera en el festivo de familia, bailando, cantando, de chico, como escuela. Digo, lo queremos mucho, pero vemos que en los últimos, no sé, 20 años vienen un poquito hacia abajo. En cantidad de participantes, en eso estoy hablando. Me acuerdo de las delegaciones que vienen de todas las provincias y muy numerosas, 40, 50 bailarines de todos lados. Y venían no solamente dos días, sino que venían tres, cuatro, cinco, seis días se venían. Lo que pasa es que había mucho apoyo de las provincias, o sea, de los ministerios. Entonces, bueno, hay que ir viendo qué se puede ir haciendo, pero bueno, uno hace realmente hasta donde puede. Sí, yo te entiendo, perfecto. Tal vez sea para una vez que finalice el evento, hacer un análisis. Sí, lo hacemos todos los años al análisis. Pero digo, por ahí públicamente, dice, che, ¿en qué hemos fallado? Sí. Y otra pregunta que tal vez es dura, che, ¿esto a una vez dejará de existir? No. Bueno, es la pregunta, uno dice, porque viste que hay otras locales que ya van haciendo festivales y convoca a un montón de gente. Siempre explico yo a la gente que no conoce, dice, oh, viste que hicieron el Festival Internacional Infantil de Folclore, que ya en la falda o que hicieron, esos son eventos comerciales, el nuestro es un evento cultural. Sí, está bien. Lo otro también es cultural, ¿eh? Sí, es cultural, pero manejan otras... ¿Con otros fines? Claro, con otros fines. Nosotros no recaudamos nada para esto. ¿Y por qué no lo hacen? Porque, bueno, la idea de la comisión no es esa, es mantener nuestras raíces, nuestras tradiciones. Bueno, capaz que sea para después analizar todo, pero bueno, viene bien, disfrutémoslos. La gente, a ver, ya lo hemos dicho muchas veces, el certamen sí, Nora, se hace en la Sala Luis Barti. Sí, ese año se hace en la biblioteca. En la biblioteca. ¿Tiene costo para ir a ver los chicos en la Sala de Barti? No, no tiene costo. Es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. El movimiento siempre va a ser continuo de gente que entra y sale, entra y sale, así que va a circular mucha gente por la sala. Bien. Durante los tres días prácticamente, ¿no? Los tres días, sí. Nora, te iba a preguntar sobre las actuaciones locales, netamente locales de la cumbre. Actúan las escuelas, María José Fabusto, Nuestro Señor de Lourdes, el taller municipal, bueno, ya se me perdió. ¿En las academias privadas? No hay academias privadas en la cumbre. No hay academias privadas en la cumbre. Bueno, Nora, ya estamos a nivel informativo. ¿El acto protocolar es el jueves a las 4 de la tarde? El jueves a las 16 horas en la Sala de Luis Berti, con actuaciones de la Escuela Orquesta. Ah, bien. El taller municipal, bueno, todas las escuelas y muchos números especiales muy lindos, así que... Va a haber bufet para, estoy hablando, estoy salteando, para la peña, por ejemplo. Sí, para la peña. Ah, ¿me comentaste que van a estar la gente de...? De bomberos. ¿Bomberos van a estar trabajando en el bufet? El bufet lo trabaja este año bomberos voluntarios, sí. Bien. ¿Algo más que me quieras contar que te hayas olvidado? Es una nota netamente informativa, ¿no? Sí, no, solamente invitar. Invitar a la gente del pueblo a participar de este evento. Bueno, ya estamos hablando siempre con Sergio de que esto tiene que seguir, así que del apoyo de la gente depende la continuidad de nuestro encuentro. En lo personal hemos hecho lo que pudimos. Te entiendo, Laura. Muy bien. Y va a ser lo mejor. Claro. Así que esperemos que estar ahí y disfrutarlo. Hay que estar, hay que estar y disfrutar y bueno, y participar. Lo importante es participar. Sí. La gente involucrarse, que no es fácil para que la gente se involucre. Cierto. Gracias. Nos vemos. Seguimos de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!